Obviamente el FBI va a hacer una investigación, pero la seguridad del presidente, el que maneja eso, es el servicio secreto. Una persona con una pistola que no sea muy bien, muy buen tirador, puede tirar cinco o seis tiros y posiblemente darle al presidente con una pistola regular. El presidente lo tenían que sacar ahí al primer momento que identificaron a ese hombre en el techo. Hay personas aquí que están siendo apoyados por políticos. Yo hubiese querido que no lo mataran para hacerle una interrogación. Conexión Internacional para seguir aclarando y obteniendo información de última hora sobre el tema que ha estremecido no solo a la política doméstica norteamericana, sino al resto del mundo occidental. Y tengo en la línea ahora al candidato a sheriff Mario Cubano, que está actualmente radicado en Miami. Y con él vamos a conversar largo y tendido a propósito de que a este momento está el FBI a puertas cerradas con el Congreso norteamericano, porque así como el servicio secreto, también el FBI tiene cosas que aclarar a todo el público norteamericano. Y como es costumbre, eso en la democracia norteamericana se hace a través del Congreso. Mario, ¿cómo estás? Adelante. Muy bien, ¿cómo está todo? Contento de estar aquí con ustedes. Por acá en República Dominicana, dando seguimiento a este tema. Mario, ya vimos cómo Kimberly Chiro, que era la jefa del servicio secreto, tuvo a final de cuentas que renunciar. Pero ahora, con el FBI, ya sabemos que el servicio secreto tenía que garantizar la seguridad del presidente o del expresidente. Pero para ir empapándonos, ¿cuál es la cuota de responsabilidad en términos logísticos que le toca al FBI cuando un expresidente o el presidente va a dar un discurso? Bueno, obviamente el FBI va a hacer una investigación, pero la seguridad del presidente, el que maneja eso, es el servicio secreto, el Secret Service. Da la casualidad que si este evento hubiese estado en Miami, yo fuera el comandante de esa unidad, porque yo era el mayor de lo que se llama Special Patrol Bureau. Y acuérdese que cuando se le hace un detail, que decimos nosotros, de seguridad presidencial, hay tres elementos que se tienen que manejar. Son tres. Es la seguridad y la protección de todas las personas que están en el evento. Número dos, la protección personal del presidente como tal que la hace el Secret Service en conjunto con los los agentes locales, policiales. Y la tercera, el tercer elemento es el elemento de contraataque, que es el que maneja cualquier persona que le está tratando de hacer daño al presidente. Hay un equipo que es diseñado para ir a atacar a esa persona. Pero si te pones a ver, los tres elementos de esto de seguridad fallaron en esta instancia y en este evento. Y no se sabe por qué. No sé. Yo no llego a entender cómo ese individuo llegó al techo, rompió todos los perímetros o los anillos de seguridad y cómo tenía el tiempo de posicionarse para poder dispararle al presidente. Estamos hablando de los tres elementos de seguridad que fallaron. Mario, pero otra preguntita. Vamos a ver. Tenía que darse una comunicación efectiva sí o sí entre el FBI y el servicio secreto. Bueno, usualmente siempre hay comunicación entre ellos, pero para la seguridad propia del presidente no es necesario que ellos que ellos tengan en conjunto en ese en esa operación. Usualmente es el Secret Service que está que tiene la responsabilidad de proteger el presidente. Qué va a pasar aquí es que ahora el FBI va a hacer la investigación de sobre o sobre cómo fueron estos fallos de la seguridad del secreto. Comprendo esa parte. Te lo pregunto porque ya que hemos escuchado tantas cosas que colindan con lo insólito, pues ahora de repente el FBI nos puede decir que a ellos no se le comunicó nada. Porque inicialmente la policía de Pensilvania decía o alegaba o esto fue al menos lo que se dijo en los medios que no existía una comunicación explícita en torno al orden de que tenían que cubrir la parte donde estaba el tirador. O sea, como que eso quedaba literalmente hablando a discreción de ellos. Bueno, les digo esto cuando cuando se hace una evaluación de un evento donde va a estar el presidente siempre se hace lo que se llama lo que le decimos nosotros un direct line of sight assessment. Que quiere decir que yo como comandante yo me tengo que parar en el en la tarima donde se va a parar el presidente y tengo que coger todos los caminos que va a caminar el presidente en ese evento y tengo que mirar 360 grados a todo el alrededor a ver cuál vulnerabilidades vamos a identificar. Y por ejemplo, el techo es a la distancia que estaba. No es un tiro difícil. Es más, este tiro se puede hacer como una pistola de un handgun. Entonces no entiendo cómo no no habían identificado ese techo como un peligro para el presidente. Y eso es una de las preguntas grandes que eso fue el primer nivel de seguridad que tenían que hacer y no parece que no lo hicieron. Mario, para quienes no sabemos de armas de fuego, tú acabas de decir que la distancia que recorrió el proyectil la podía abarcar también perfectamente una pistola. Sí, una persona con una pistola que no sea muy bien, muy buen tirador puede tirar cinco o seis tiros y posiblemente darle al presidente con una pistola regular. Imagínate con un rifle, que es lo que tenía. Bueno, ese dato deja aún aún muy más allá de las críticas hasta ahora al servicio secreto. Ahora, Mario, dime algo tú como mayor de la policía, correcto? Sí, te diría el protocolo de comunicación entre un superior y un francotirador que está apostado y que tiene un objetivo identificado. Existe protocolo o básicamente el francotirador perfectamente puede disparar inmediatamente, pues ubique el objetivo o la amenaza? Sí, depende en el tipo de operación. En este tipo de operación parece, parece que la nueva directora del Secret Service, que es la que estaba en cargo de esto, puso un 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 tipo de orden de que no pueden disparar sin la aprobación de ella, que no es común, no es algo común. Un francotirador, si tiene la línea de la línea de vista y ve que viene una amenaza al presidente, normalmente usualmente toman el tiro. En este caso había comunicación, le estaban diciendo lo que estamos oyendo en los reportes, que le estaban diciendo el policía lo vio, identificó que él tenía un rifle. Habían minutos que pasaron, que es la razón por cual te digo que todos los niveles de seguridad aquí fallaron y no entiendo por qué. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lorterón. Ok, hay diferencia entre amenaza inminente o amenaza por sospecha, porque se usan ambos códigos. ¿Son sinónimos o son distintos? Son distintos porque, por ejemplo, ahí es donde cae y falla la tercera, el tercer elemento de seguridad que viene siendo la protección personal del presidente. Por ejemplo, si el francotirador está mirando, pero no han identificado todavía de que ese rifle está apuntado hacia el presidente, que sí lo hicieron, pero vamos a suponer que no. Entonces lo que deben de hacer ahí es la el equipo Secret Service que hace la protección personal no lo debe de dejarlo seguir hablando en ese micrófono. Si tienen un objetivo o un subject, lo que decimos nosotros, un peligro identificado, pero que no se sabe si el tipo va a tirar un arma, no se espera que el tipo lo tire. Eso no hay manera de que tenga que esperar. En ese momento, esa seguridad lo que hace es esconde el presidente, lo saca cuando se identifica si era un peligro o no. Entonces se reintroduce el presidente, pero el presidente lo tenían que sacar ahí al primer momento que identificaron ese hombre en el techo. Ahora, vamos a ver, porque tenemos un tema que a muchos les abrió la puerta para pensar en otras cosas y es el hecho de que a él lo aniquilan. Quiero preguntarte como experto en el tema, como mayor de la policía, como candidato a sheriff, o sea, se puede neutralizar o se puede, digamos, aniquilar o sacar de circulación con solo decidir. Me explico. Bueno, ahí está el objetivo. Soy francotirador. Yo le voy a tirar a neutralizar. O sea, porque nosotros pensamos que el francotirador, donde pone el ojo, pone la bala. Y si el francotirador pone el ojo en la mano y le va a tirar a la mano, lo va a neutralizar. O sea, esa es como la utopía que tenemos nosotros desde el mundo civil. Ahora, es así. Basta con que el francotirador diga lo voy a neutralizar, pero lo voy a dejar vivo o lo voy a aniquilar. O sea, cómo se da eso en la práctica? Qué es lo que ocurre? Sí, eso es cosa de película. Eso no ocurre así. El francotirador si tira cada vez que una persona en términos de uso de fuerza policial, cada vez que tú tiras, tú disparas. Ya eso es un uso de fuerza, como se dice en inglés, deadly force, use of deadly force. Entonces la idea de que vamos a tirarle en la mano o tirarle en el brazo, tirarle en la pierna o el tobillo. Ya eso no es realístico en un mundo policial. No, no, no se usa y no es realístico. O sea que en la práctica, en la práctica, el francotirador tira en todo caso a matar. Tira para neutralizar el sujeto y la manera más segura de neutralizar una persona es darle o en el cuerpo o en la cabeza. Ok, bueno, ahí tenemos la respuesta técnica en ese tema que yo espero que nos sirva a nosotros para, digamos, aterrizar más el tema, porque hay quienes plantean, mucha gente que no había necesidad de aniquilar a Thomas Matthew Crookes, que se tenía que dejar vivo porque se tenía que sacar información de si él fue inducido a eso. Tu reacción cuando escuchas ese tipo de comentarios? No, yo el comentario, claro que lógicamente lo entiendo, pero realísticamente y tácticamente no es fantasía, no es real. Yo obviamente yo hice un comentario que yo hubiese querido que no lo mataran para hacerle una interrogación. Claro, porque necesitamos la información, pero en ese momento no se no se hace así. Si él le disparó al presidente, lo van a neutralizar lo más rápido posible, porque él puede haber seguido tirando y mira, ya mató a una persona inocente. Podría haber matado tres más o cinco más. Bien, la reacción de la comunidad republicana, tanto hispana como norteamericana, al enterarse que Kimberly Chido, la jefa del servicio secreto, llegó a ocupar ese máximo cargo debido a su gran amistad con Jill Biden, la esposa del presidente Joe Biden. Bueno, eso lamentablemente pasa en la política todos los días. Ocurre eso, estamos mirando eso aquí también en la contendia aquí del sheriff. Hay personas aquí que están siendo apoyados por políticos, aunque no tienen ninguna experiencia en este tipo de en este tipo de trabajo. Entonces, lamentablemente eso pasa. Lamentablemente te diría que es algo común, que no debe de ser, especialmente cuando viene a ver a la seguridad pública y asuntos policiales. Ok, en cuanto a las elecciones, no sé si has escuchado. Ya no solo se trata de que Joe Biden renunció a la candidatura por el Partido Demócrata, sino que también se está diciendo que haciendo uso de la enmienda 25, Joe Biden podría renunciar en las próximas tres semanas a seguir siendo presidente de Estados Unidos. ¿Has escuchado algo sobre esto? He escuchado rumores, pero como te digo, el noticiero no le doy mucha confianza porque estamos en un lugar tan polarizado que dependiendo en qué noticiero oyes algo es el mensaje que vas a recibir. No he hecho la investigación yo mismo. Lo que sí te digo, porque obviamente estamos en campaña para la campaña nuestra, pero pero sí he oído varias cosas, pero no sé cuál es el 100 por ciento correcto, porque no lo no lo he investigado yo mismo. La comunidad latina está apoyando seriamente a Donald Trump. ¿Sientes eso? Sí, definitivamente. Yo pienso que todas las cosas que le han ocurrido al presidente en los últimos años han hecho muchas personas pensar que lo están atacando de todo nivel posible y hay muchas personas en este momento que están pensando que el atento del asesinato fue algo coordinado y organizado para para que no salga de presidente. Hasta hace poco se podría decir que la comunidad hispana, digamos, de cara a las elecciones de Joe Biden, era más demócrata que republicana y que se ha dado un giro. Pregunta otra vez. No, no entendí, no entendí. O sea, se podría decir que hasta la elección de Joe Biden, la comunidad latinoamericana era más demócrata que republicana. Pienso que es diferente en la área que vivas. Por ejemplo, aquí en Miami, muchos de los de los hispanos, porque son muchos cubanos que viven aquí. Acuérdense que están escapándose la el cómo es el comunismo. Y entonces son aquí, pero predominante la mayoría son republicanos. Pero depende porque si vas a Nueva York, hay muchos que son demócratas. Eso 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 depende. Depende en el local. El tema de la tiene Miami, algún temita actualmente con la migración de los haitianos. No, no entendí. Dígalo otra vez, una vez. Que si actualmente en Miami tenemos algún tema con la migración de los haitianos hacia allá. El el tema no ha cambiado. Obviamente ellos no tienen exilio aquí. Entonces cuando entran son considerados ilegales. Obviamente el el país o bueno, por lo menos el estado de Florida quiere combatir toda la inmigración ilegal que está entrando. Entonces siempre vamos a tener la batalla independiente de que sea haitiano independiente de que sea cubano o venezolano o colombiano. Hay muchas personas que quieren ya parar eso, cerrar la frontera y a forzar a la persona que entren legalmente. El partido republicano o incluso tú como republicano has cambiado en algo. La postura del discurso de regulación de las armas a raíz de lo que acaba de pasar con Trump. Es decir, ustedes han flexibilizado en algún punto el tema de las regulaciones que usualmente son promovidas por los demócratas y que son rechazadas por los republicanos. Porque ahora el tema en cuestión le tocó bien de cerca a ustedes. No, no creo que ha cambiado nada. Acuérdese que el el persona, la persona que maneja el arma es la que es culpable de lo que hace el arma. El arma si lo deja solo en una mesa, el arma no, tú sabes, no, no tiene la voluntad ni la habilidad de hacerle daño a una persona. Entonces lo que tenemos que hacer es ser fuerte en las leyes con las personas que usan los armas ilegalmente. Es el tema más serio para nosotros. Ok. Y con las personas que usan las armas a nivel legal y producen daños a su prójimo. Bueno, siempre van a haber consecuencias. Si se usa el arma incorrectamente, entonces tiene que haber consecuencias. Pero la idea de los armas y de la constitución del segundo amendment tiene que ver con la habilidad de protegerse y no quitarle a la a la a las personas, los residentes, la habilidad de poder de poder defenderse. Bueno, mira, antes de entrar con tu candidatura, quería preguntarte si se ha hablado a raíz de todo esto, si se ha vuelto a tocar el tema tabú de la política norteamericana, que es el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy, a propósito de que ya se cumplió el tiempo establecido para desclasificar los archivos de ese caso y que Trump en su primer mandato prometió hacerlo, pero no lo hizo. Se ha vuelto a tocar esa tecla. Bueno, yo creo que el mundo está esperando que eso se abran, se abran eso y se habla público, se haga público esos documentos. No sé, no tengo entendimiento ni conozco por qué no lo han abierto. Eso obviamente tiene que haberse. No entiendo por qué no lo han abierto, pero el público por general quiere que se abra eso ya. Perfecto. Ya en la parte final, háblanos de tu proyecto político a Sheriff, por qué condado vas y háblanos un poco de ti. Sí, yo soy producto de este departamento. Tengo 27 años en la policía de Miami-Dade. He tenido todos los rangos. Fui oficial, estuve en el equipo de SWAT, fui instructor en el equipo de SWAT, fui sargento en narcóticos y en la policía uniformada. Fui teniente y comandante en robo. Fui capitán en cinco mandos diferentes y me retiré de mayor, donde yo era el comandante del equipo de SWAT, de las bombas, de todos los aviones, todos los helicópteros, todos los botes, todos los perros, los busos, las motocicletas. Y el equipo de incident management team es la razón por cual yo fui el comandante de operaciones en el edificio, en el colapso del edificio de Surfside, que ocurrió hace tres años. Yo fui el comandante de ahí. Entonces, la idea de regresar a una oficina de Sherry, de algo así, es para independizar el cuerpo policial de toda la política. Si miran lo que está ocurriendo en Nueva York, en Chicago, en Philadelphia, en California, ya no hay respeto para las leyes, no hay consecuencias por los crímenes. Y eso es lo que pasa cuando se mezcla la política con la seguridad pública. Y es lo que estamos tratando de independizar. Y es lo que vamos a hacer aquí. Necesitamos mucho más oficiales en la calle. Necesitamos que los oficiales se sientan apoyados por no solamente el público, pero por los políticos, porque por eso es que hay un aumento de 18 por ciento de oficiales que se están yendo del trabajo. Ya no se sienten apoyados, que es sumamente peligroso para el público cuando los oficiales ya no están corriendo en modo emergencia para tu casa porque tienen miedo a actuar por las decisiones políticas. Al final del día lo que tenemos que hacer es separar la política de la seguridad pública y dejar los oficiales trabajar y asegurar a nuestros barrios para las familias, los padres, los abuelos, que puedan salir sin temor. ¿Estas elecciones son? ¿En qué fecha son estas elecciones? Bueno, el 20 de agosto es la primaria. Entonces, ya el 20 de agosto viene siendo el último, la última oportunidad de votar, pero ya la gente está votando ahora por correo. Después, el 5 de agosto se abren las elecciones, como es early voting, las elecciones temprano. Van a tener dos semanas para ir a poder votar sin cola, sin fila, sin línea. Pueden votar sin presión ninguna y entonces el último día viene siendo el 20 de agosto. Entonces, necesitamos a todos que vayan a votar, que expresen su derecho para votar para un sheriff, que es la primera vez que se hace aquí desde 1966. Ok, una última preguntita ya en la parte final. A título, digamos, personal, ¿tú entiendes que lo que pasó el 13 de julio fue producto de la decisión de un lobo solitario? ¿O tú sientes que hubo algo oscuro detrás? Inicialmente, una persona con un rifle, un solo, pienso que sea algo solitario, pero de la manera que se manejó y de la manera que habían tres fallos, tres fallos en esos elementos de seguridad, se le abre la posibilidad que sea otra cosa. Entonces, obviamente vamos a tener que esperar la investigación, pero en este momento estoy dudando de que sea una persona sola. Bueno, ahí está Mario Knopp, candidato a Sheriff. Gracias por estar compartiendo con la audiencia de Impolíticamente Correcto. Y te deseamos suerte, hermano, en tu, en, digamos, esta nueva meta, o esta meta más bien que te has propuesto en la vida de cara al mes de agosto y las elecciones. Muchas gracias y gracias por su tiempo y gracias a los oyentes para, para mirar. Bueno, ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Recuerden suscribirse, activar la campana, comentar, dar like. Bien, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.